Música Pinturas Caminale, cuarenta Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Música 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 Mamá Buenas tardes Mira Mira, dile a tus amiguitos Que si te gusta esa Con piñata te gusta más Dile Dile, fui al mundo de las piñatas Una piñata Les vengan a México En Chihuahua hay muchas piñatas Mira, tenemos Pero con el rufle aquí Así mami, así Te gustan Ven, acá hay más Mira, ven, cóbrele Y le andamos de excursión Ven, mira, ¿quién es esa? Pepa Pepa Mira No, Ángel, hagas eso Dile, en tu visita por México En tu visita por Chihuahua Los pajaritos Los pajaritos ¿Ves? Esto es Mira mami, esto es Para que laves tu ropa Esas son alcancías, mira Ahí echas dinero Ahí echas dinero en esos marranitos Cuidado, no te me vayas a caer Ahí quédate mami Ahí quédate mami Ahí, 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 ahí Quédate No te vayas a caer Vente para acá Espérate mami, eh Está muy alto Está muy alto Ahí, para el otro lado Camínale para allá Ahí Ahí Voltea conmigo Ángel Dile bye Vámonos No te mojes mucho, eh Tócalas Vámonos ¡Gracias! 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 Mamie ¡Gracias! Brinca Va a brincar Allison, mami Una, dos ¡Ay! Tú, Kaleci ¡Eso! ¡Al agua no! Tú, mami, bríncale No, al agua no Bríncale ¡Eso! La princesa Ahora tú, mami Tú, bríncale al agua Bríncale, ¿eh? Sí, bríncale Como Kaleci, ¿eh? Bríncale como Kaleci ¡Ay! ¡Eso! Tú, mamá Tú, mami ¡Eso! Bríncale, mamá Bríncale ¡Ay! ¡Ya me lo prensa! ¡Ya me lo prensa! ¡Es que ya me lo prensa! ¡Ya 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 me lo prensa! Se extrañó mucho Vamos a enseñarte a Daki Ven, mira a Daki Se extrañó mucho Feliz Elir estaba feliz Y el chivaja ¿Eres que iba a poner el chivaja? No Dile otro día Otro día Un día chivaja Se falle ¡Ahhh! 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 Estoy viendo algo Mírenme ¿Y crees que se ha venido a echar un mortal con el teléfono? ¡A salte! ¡Sigo vivo! Bueno, aquí es mi fiel ¡Mijos! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¿Cómo te acordaste con amor? ¿Cómo te acordaste con amor? ¿Cómo te acordaste con amor? ¿Qué es lo que más te acordaste? ¿Qué es lo que más te acordaste? ¿Oye, antes comiste tu arroz? ¿Y un malarajo? ¿Puedes hacer eso? ¿Nelly? ¿Quién es lo que más te acordaste con amor? ¿Y un malarajo? ¿Qué es lo que más te acordaste con amor? ¿Qué es lo que más te acordaste con amor? ¿Te pagaste? ¿Te puso papá al revés? ¡Sí! A ver, los tenis... A ver, párate... ¿Qué es lo que más te acordaste con amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!